Mi estimado Liceo Hernán, Moreno, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues fíjate que hoy creo que parecemos programa de finanzas en 60x60, porque ya nos explicaron cómo una persona puede hacer rendir mucho su sueldo y multiplicarlo por mil. Pero ustedes son los expertos en multiplicar las pensiones y también en cuidar el patrimonio que vamos creando con nuestro fondo de retiro y pensiones. ¿De qué nos vas a orientar hoy, Hernán? Sí, hoy son dos temas. Uno es respecto a jubilados y pensionados de Istezón y otro es respecto a la pensión o jubilación mínima garantizada que se otorga por debajo de la ley. O sea, ¿nos están haciendo chanchuy ahí en el Istezón? No tanto en el Istezón. La pensión, digamos, por debajo del mínimo es mucho más común. ¿Por debajo del mínimo te refieres al salario mínimo o hay una pensión mínima? Sí, las dos cuestiones. O sea, la pensión mínima garantizada, la ley marca así tajantemente que debe de otorgarse y nunca debe ser inferior a un salario mínimo. Luego entonces... ¿A poco hay pensiones así? Sí, cómo no. ¿En serio? Sí, sí, cómo no. O sea, ¿trabajaste toda tu vida y te vas a retirar con un salario mínimo? Menos, actualmente menos de un salario mínimo. ¿En la madre? Eso no sabía yo. Sí, sí. Lo que sucede es lo siguiente. En los últimos tres años el aumento al salario mínimo pues ha sido significativo. Y no se ha presentado de la forma tan marginal que se presentó por mucho tiempo. Luego entonces el IMSS empezó, o sea, utilizó la UMA para basarse, para pagar la pensión. Cuando ingresó el pago de la UMA, pues no era algo considerable lo que variaba, ¿no? Pero ahora sí, o sea, el salario mínimo, la diferencia entre una pensión mínima otorgada en base a una UMA es de 3.200, es de 3.200 esa pensión. En este año, ¿no? En el 22 hay gente que trae menos pensión inclusive. Pero la mínima que está otorgando el IMSS en este año es de 3.200. Cuando debería de ser de 5.960 pesos. O sea, si alguien tiene a su papá, a su abuelito, a su tío, a su vecino, que la pensión del IMSS es menor de 5.900 pesos, vengan con los expertos porque algo anda mal ahí. Y créeme que hay muchísimas. Yo conozco casos en los que esa cantidad sería una fortuna. Así es. Es más, te voy a mandar ya a mi suegro porque mi suegro sí tiene una pensión menos de eso. Justo lo estaba platicando con él esta semana y me leíste la mente. Ojo, 5.900 pesos es la pensión mínima a la que podemos aspirar. Y si ustedes conocen a alguien que no tenga esta cantidad, acuda con los expertos, los expertos en pensiones. Por ahí les vamos a pasar los teléfonos, los medios de contacto. Búsquenlos en Facebook como especialistas en pensiones IMSS Sonora. Búsquenlos ahí. Porque definitivamente cada vez que viene el senador Nani nos abre los ojos a mucha gente que pues ignoramos muchas cosas que terminamos siendo víctimas de una injusticia o un familiar o una persona cercana a nosotros es víctima de una injusticia en el tema de su jubilación o su pensión. Sí, así es. Y en el caso del Istezón, ¿cómo es lo que pasa ahí? En el caso del Istezón sucede lo siguiente. Les aplican el descuento por servicio médico, que es más, por lo general es el 7%, o equivale al 7% de su pensión o jubilación. Ese es un descuento que es ilegal. O sea, aún cuando ya estás jubilado, ¿te siguen descontando? Sí, siguen descontando. ¿Te siguen cobrando servicio médico? Así es. ¡Achín! ¡Achín! No sé, no me la sabía. Sí, sí. Así es. Entonces, ese descuento ya hay jurisprudencia, ya es algo que está firme, es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque partiendo de la base, que es un sistema que se denomina solidario, es decir, los que están en activo, aportan para los que en su momento, pagar las jubilaciones, pensiones o servicio médico. Luego entonces, a un jubilado pensionado, pues es ilógico que ya él habiendo aportado durante toda su vida en activo, ya estando pensionado, le continúen descontando. Es una tontería. Entonces, sí, así es. Inclusive, ahí en la oficina ya tenemos contacto, tenemos buena relación con Alma Estela Mar, del Movimiento 30 de Julio. Órale. ¿Entonces van a apoyar ahí? Sí, así es. No, pues qué bueno, porque sí, la verdad es que es una pena ver a los señores ya de avanzada edad peleando por migajas, o sea, peleando por centavos, por cosas, porque ya trabajaron toda la vida, ya entregaron 30, 35 años de su vida a un trabajo para tener una pensión digna y siguen sufriendo, siguen batallando. Sí, así es. Y obviamente ese discurso de que, que obviamente es 100% verídico de la crisis financiera, pero no es, de ninguna manera es originada por este tipo de circunstancias. Es decir, la gente ganó su derecho y es algo que ahí está, está reconocido. Ellos no son responsables de... No, claro, claro. Pues a final de cuentas, para eso tenemos un patrón que nos tienen que cumplir, ¿no? Y pues ya ve cómo está ahorita la cuestión de las cuotas. Ha estado... Ha estado de pago. No, no. Justo, fíjate que entre las reformas que acaban de mandar al que queríamos hablar con el diputado Sebastián Orduño, pero no pudimos contactarlo, hay un problema de comunicación con él. Entre las reformas que estaban por aprobarse, no sé si ya pasó de ser a la de que a quien retenga cuotas y no las entrega listezón le van a fincar responsabilidad. Porque pues todo mundo... Ha sido el jineteo de las cuotas que le descuentan a los trabajadores ha sido una práctica de muchos años en el listezón. Así es. Y cosa que no sucede en otros sistemas. Sí, que no sucede y ojo, es dinero 100% del trabajador. La dependencia, el ayuntamiento no es propietario de ese dinero. Únicamente ellos retienen y deben de turnarlo al listezón. Y ese jineteo desafortunadamente sigue pasando. A lo que tenemos entendido, no es que lo hacían mucho en la administración de Padre Ed ni en la de Claudia. En esta administración se sigue ocurriendo el jineteo de las cuotas y por lo tanto pues el listezón no puede cumplir con lo básico que es las medicinas. En fin, pues como siempre Hernán de nuevo aprendiendo contigo cosas nuevas. No se olviden dos cosas importantes, dos cosas muy importantes que nos acaba de enseñar el licenciado Hernán de especialistas en pensiones del IMSS. Si tenemos a nuestro tío, nuestro amigo, nuestra mamá, nuestro abuelo que gana menos de 5,900 pesos de su pensión del IMSS, búsquenlos, llámenlos, búsquenlos en Facebook porque es ilegal lo que están ganando por abajo de esa cantidad y también si están recibiendo descuentos ya son pensionados, jubilados, si están recibiendo descuentos por servicio médico, sea cual sea la entidad de donde hayan trabajado, búsquenlos, ellos les van a ayudar. Hernán, muchas gracias de nuevo por tu orientación. Vamos a volver enseguida después de unos pequeños anuncios.